Shalom Los cuatro últimos son ayunos cortos, desde el amanecer hasta el oscurecer, mientras que los dos primeros son de un día entero que se convierte en 25 horas, desde el atardecer hasta el anochecer del día siguiente. Para los cuatro ayunos leves está prohibido solamente comer y beber, y para los dos graves está prohibido también lavarse, tener relaciones maritales y llevar calzado de cuero, con la diferencia de que Tisha B'Av es un día triste, de duelo, mientras que Yom Kippur es un día de gran alegría en que el Creador nos perdona todos nuestros pecados. Por su importancia, los ayunos de Yom Kippur y de Tisha B'Av caen sobre todos nosotros, con muy pocas excepciones de enfermos, de mujeres que acaban de dar a luz, o que tienen dificultades graves para poder cumplirlos. Los otros cuatro ayunos deben ser observados, pero también pueden ser aligerados de algún modo, para aquellos que tienen inconvenientes, tras consultarlo con un rabino experto. Shalom, shalom.